Las fiestas de invierno de Lechago mostraron su cara más solidaria con el mercadillo que se instaló en el interior del pabellón. Y es que algunos puestos vendían productos cuyo fin es contribuir a una acción social. Entre ellos estaba el de ASAPME, una asociación que trabaja con personas que tienen enfermedades mentales. En ellas se organizan talleres en los que estas personas aprenden a hacer encuadernaciones, pulseras, joyeros y hasta horquillas para el pelo. Trabajamos con personas con enfermedad mental. Entonces todo lo que aquí vendemos son productos elaborados por personas con enfermedad mental en diferentes talleres que tenemos en la asociación. Tanto de encuadernación como serigrafía y avalorios. Y otro puesto muy solidario era el que vendía productos de comercio justo. Chocolate, café, artesanía, licores, hasta libros escritos por Lechaguinos de cuya recaudación se destinará un 5% a un fin solidario. ¿Pero qué es el comercio justo? El comercio justo es intentar que el que produce el producto realmente le llegue bastante del trabajo que le cuesta consumirlo y no se lo quede todo en la última parte. Es que no haya intermediarios por el centro porque hay gente que dice, es caro, claro, tú comparas el café que compras todos los días con este y dices, pues sí, me sale un poquito más caro. Pero también es un café de excelente calidad y todo lo que va detrás. O sea que sabes que la gente que lo está produciendo está recibiendo un trato digno. En este caso son productos de Ecuador, de Costa Rica, de Nicaragua, pero que me daría igual que fueran de la comarca del Giloca, de Teruelo, Guadalajara. Que fueran en unas condiciones dignas, es lo que se trata. Exponer en mercadillos como el de Lechago ofrece a estos grupos la posibilidad de darse a conocer y a los ciudadanos la garantía de hacer un consumo responsable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!